El otro tema es un asalto. Yo no sé si los chicos tienen allí preparado. Un matrimonio se fue a pasar unos días a otra ciudad de la Argentina. Dejaron su casa. Miren, le hicieron un boquete en la puerta. Esto fue registrado por sus cámaras y ellos pudieron alertarse porque las cámaras tienen un sistema que avisa. Mira, el tipo está buscando seguramente a su cómplice. Esta es la secuencia del robo. Trata de abrir la puerta. No puede. Sabe que está solo en la casa porque seguramente hicieron un poco de inteligencia antes de ingresar. Vaya a saber uno lo que está buscando allí. Lograron... La familia estaba en la zona de Gualeguaychú. Hicieron destrozos. Se llevaron algo de plata, electrodomésticos, instrumentos. Pero lo más triste de todo es que rompieron muchas cosas. La guitarra. Claro, están tratando de pasar una guitarra. No pueden. Porque tampoco pueden abrir la puerta. Está claro que no son profesionales. Está claro que son rateros que se dieron cuenta de lo que pasaba. Son muchachos muy jóvenes, por lo que se ve. Muy jóvenes, 18, 19 años me parece. Están absolutamente identificados, según lo que dice la investigación. Estarían, mejor dicho, identificados. Van agarrando algunas cosas, las van apilando. Sacándolas por la ventanita de la puerta. Claro, están sacándolas por ahí. Trata a veces de ver si puede abrir un poco más, si puede romper. Y ahí... Hace una maniobra de... Claro, pero no la logra romper. Quiere salir por el hueco. ¿Por ahí entró? Por ahí entró. Quiere salir por ahí. Como los roedores. Claro. ¿Y cómo es la baja? Sí, como dice, ustedes no son profesionales. No, no, claro. Quiere abrir la puerta con el picapé. Mira, y sale por ahí, con mucho trabajo, le costó el de haber quedado el lomo bastante marcado. Claro, con la madera. Y se fueron con algunas cosas. Pero lo curioso es que fue totalmente registrado y los dueños estaban viendo. Estaban mirándolo con el celular. Estaban mirándolo porque la cámara de seguridad les avisó que es lo que estaba ocurriendo. Había movimiento. Se toma la zona de intercortar porque se raspó cuando entró. Exactamente. Se raspó ahí cuando entró. Bueno, vamos a ver.